Don José. Bernardo, déjeme darle una información. Tengo aquí algunas notas que he tomado sobre esto. Vamos a entrar a un proceso, estamos en un proceso de primarias y estamos en procesos electorales, tanto para la recolección de firmas de candidatos independientes como para los partidos que tienen más de 100 mil adherentes, tienen que ir a primarias y los otros partidos van a presentar sus propuestas en el transcurso de la próxima semana. Entonces necesitamos que el tribunal electoral, en el manejo de todas estas cosas, enfrente esto en una forma transparente, de manera que sepamos los que tienen firmas, quiénes fueron, y si las fueron eliminadas, por qué las eliminaron. Los que van a primarias se cuenten los votos y se utiliza el TER para que sepamos rápidamente los resultados. En una democracia lo que importa es saber quién ganó y quién perdió y el que perdió sepa que perdió y sepa reconocer la victoria del otro. Pero fíjense que mucha atención de esto está expuesta en cambio democrático. Y le digo por qué. Las elecciones para la escogencia, Fernando, de los convencionales que están vencidos, estos convencionales deberían ser escogidos el año pasado, todos los partidos han hecho eso. La convención debió ser en enero. Y escogerlo, ¿para qué? Para cumplir con la ley. A tal punto de que por no tenerlo, el partido Cambio Democrático, la razón social de Cambio Democrático, no tiene subsidio electoral por no cumplir con este requisito. Entonces se decidió esa elección, fíjense cuándo se dio la elección. Recuerda cifra, el 19 de marzo se dieron las elecciones para escoger convencionales, escoger el Frente Femenino, el Frente de la Juventud, la Organización de Corregimiento de Base. De todo ese proceso, uno vino a tener una idea de por dónde iba esto cinco días después del proceso electoral. Cinco días, cuatro o cinco días después del proceso electoral. La Comisión Nacional Electoral de Cambio Democrático, que se escogió por el grupo de Rómulo Ruiz, pidió hasta el 17 de abril una prórroga para dar los resultados ante la Dirección Nacional de Organización Electoral del LIC. ¿Y por qué esto era importante? Porque usted no puede hacer ninguna impugnación de nada si usted no ve los resultados publicados en el boletín del Tribunal Electoral. Transcurrieron 30 días. Sí, pero eso está hecho, es profeso, para seguir ganando tiempo. Es decir, la idea es que el tipo está jugando, Rómulo y su grupo, están jugando con, o sea, a mala fe. Yo creo que la gente del Tribunal Electoral ya es hora que le ponga coto a todo el desastre que está pasando en Cambio Democrático. Después del 19, el 21, el grupo de Yanivel Ábrego, que va a contienda por la candidata presidencial por Cambio Democrático, presenta una demanda de humilidad por el caso de la Secretaría de las Mujeres. Y la presenta a tiempo, porque el boletín sale el 19 y ellos la presentan el 21. El día martes 2 de mayo, la Comisión Nacional Electoral del Partido Cambio Democrático fijó un edicto 24 horas donde rechaza la impugnación presentada por el grupo de Yanivel y le da hasta 3 días hábiles para que presente su impugnación, que ahora la llevará al Tribunal Electoral. Estos antecedentes de no saber quién ganó, en una elección donde votaron 100 mil, 110 mil personas, es preocupante y es por eso que nosotros llamamos la atención al Tribunal Electoral, que en las primarias de votación, se usa el TER y la participación de los candidatos en el conteo, no puede ser que el que cuenta gana, no, el que gana es el que tiene los votos. Y en el caso de la elección de Cambio Democrático, nuestra posición es muy simple, gane el que tiene los votos, punto y se acabó. ¿Y por qué es importante esto en caso de Cambio Democrático? Porque lo que tenemos de historia reciente de esta última elección fue un tremendo fiasco de organización y de manejo de resultados que generó suspicacia. Y es importante porque en el proceso electoral pesa mucho la fuerza del manejo del tribunal. Fíjense las elecciones en Brasil, que se definieron por punto 4, punto 4 por ciento. Nadie dudó de la posición del Tribunal Electoral, Bolsonaro lo quiso hacer, nadie. El pueblo brasileño aceptó resultados. En Paraguay quisieron levantar la bandera de fraude electoral y fracasó, porque era limpia la victoria del Partido Colorado. ¿A usted le puede o no gustar el Partido Colorado? Eso es otro debate. Pero quien ganó las elecciones en Paraguay fue el Partido Colorado. En Panamá, nosotros vamos a ver, ¿por qué? Igual pasó en Colombia. Petrón no ganó por una diferencia enorme, ganó ahí, pegado. En segunda vuelta. En segunda vuelta. Entonces, en Panamá, que hay una sola primera vuelta. En Perú igual. Nosotros necesitamos tener absoluta confianza en el Tribunal Electoral. Y este resultado del Partido Cambio Democrático, cuyas elecciones fueron el 19 de marzo y cuyos resultados todavía no los tenemos claros. Y ahora van a primaria. Ya el Tribunal Electoral da un paso adelante diciendo de que se va a usar el TER. Igual se puede usar el TER en este partido. No es que, si no, el Tribunal tenía el dinero que le corresponde a ese partido y pudo haber usado el TER si tenía la intención. Y cobrarlo cuando le vaya a la Junta de Madrid. No generemos dudas innecesarias. Concentrémonos en lo central. Y para ello, yo llamo al Tribunal Electoral a varias cosas. Uno, a tomar las medidas que sean necesarias. Tanto para el sector independiente, el que tiene los votos para correr que los tenga. Esos son. Dos, para que en el caso del proceso electoral de primaria, se utilicen todas las medidas necesarias para que la participación de las nóminas, de los candidatos, esté garantizada. Y que el conteo se haga a través del TER. Que lo cuente el Tribunal Electoral. Y se acabó. De manera que este proceso, que es apenas preliminar en cuanto a qué va a pasar, porque una vez que terminen todos estos procesos de elecciones y de candidatos, tanto de partidos que van a primaria para la presidencial, a los que van a escoger su candidato de alego, o los que van a, los que presentaron su, su, recogieron firma. Todo ese proceso tiene fecha para que los partidos tengan hasta septiembre para presentar sus alianzas. Ahí es donde uno más o menos va a tener idea por dónde va todo el asunto. Y es donde el panameño comienza a concentrarse en esto. Hasta ahora. Son procesos internos. Lo que vamos a medir ahora es quién tiene la capacidad de mantener la unidad de sus colectivos. Ya sabemos algunos que se mantienen bajo una férrea, una unidad programática, porque han hecho el trabajo. Entonces, ahora vienen otros que tienen más competencia. ¿Qué va a pasar? Entonces, todas esas cosas las vamos a mirar. Y cuando tengamos eso listo, tendremos una apreciación. Y yo le llamo la atención nuevamente al Tribunal Electoral. Porque desde este momento, las campañas sucias, que el Tribunal Electoral sabe perfectamente que son ilegales. ¿Y quién las está haciendo? Y sabe quién las está haciendo. Hay que tomar medidas para parar las campañas sucias, porque eso elimina el debate, la discusión, las propuestas. Entonces, nos concentremos en eso, que es lo fundamental. Así es.